Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo rescatar los pseudovulvos viejos, las plantas que no quieren brotar, que no quieren formar nuevas raíces, cómo lograr tener mejores, más hijos y más divisiones y cómo lograr rescatar todas las partes traseras de la planta. Aquí tenemos una catleya, el cual está en el momento ideal de resiembra. Obviamente no está de resembrar, se puede quedar acá porque la planta está creciendo bien, pero la quiero enseñarles a ustedes con ganas de que aprendan cómo podemos rescatar las partes traseras de las plantas, que normalmente no vuelven a brotar o se pierden. Este es un caso que ya se los voy a mostrar. Mira, a ver, ven que lo más importante es hacer la resiembra cuando tienen estas raíces nuevas. ¿Listo? Cuando arrancamos o cuando cortamos, cuando cortamos las partes de adelante, que es lo que vamos a hacer acá, quedan estos pseudovulvos viejos traseros, donde ocupan mucho espacio y realmente no vuelven a brotar. O tenemos estas plantas que ya, como vemos, le quitamos. Hoy me están acompañando las mariposas. Ah, qué belleza. ¿Sabes qué colorido tan hermoso? Muy bien. Bueno, entonces, qué rico que no nos deje trabajar la naturaleza. ¿Cierto? Ah, qué belleza y colores. Muy bien. Entonces, aquí vemos una planta que no tiene ningún brote por ningún lado, porque ya se le sacaron el frente o la parte donde estaba produciendo, donde tenía el frente o el crecimiento de la planta. Entonces, les voy a enseñar, les quiero enseñar, cómo hacer que estos frentes vuelvan y formen raíces nuevas, para que tengamos una nueva planta. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Primero, voy a cortar esta planta. La parte es trasera, la parte delantera. Entonces, vamos, vea, aquí está nuestra mariposa, nos está acompañando. Ya sabemos que para poder hacer un corte, debemos desinfectar muy bien la tijera. Y lo hice con este soplete hasta que estuviera roja totalmente la tijera. Vamos a enfriarla. Aquí tenemos mi amiga acompañándonos. Entonces, vamos a cortar esta planta al tercer pseudovulvo. Uno, dos, tres. Vamos a cortarla. O si quiere, arranquémosla para que hagamos el paso a paso mejor hecho. Vamos a arrancarla. Vamos a quitarle todo el sustrato. Todo el sustrato. Vamos a cortar. Vamos a cortar al tercer pseudovulvo. Uno, dos, tres. Ya la tijera está fría. Cortamos al tercer pseudovulvo. Este tercer pseudovulvo, y ustedes ya saben en la clase de resiembra que se hace. Se cortan todas las raíces. Dejamos únicamente las raíces nuevas. Vamos a desinfectarla. Posteriormente las sembraré, que no es la clase de hoy. Aquí quedaron los pseudovulvos viejos, pero con raíces viejas, en mal estado. Entonces, se cortan del todo. Se cortan del todo. Aquí ven el corte, donde se hizo el corte. Se desinfecta muy bien y se desinfecta todo. Ya está totalmente desinfectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, vamos a ponerla como nos enseñó. Esto que les estoy enseñando. Les quiero contar. Aquí tengo el nombre de la planta. Donde se lo voy a pegar a este brote viejo, a este brote nuevo, al frente nuevo. Quitamos las raíces. Al frente nuevo. Y este brote viejo, pues, este tratamiento salió de una enseñanza que nos dio un alumno de Alma del Bosque. Nos dio una enseñanza de poner las plantas en una botella de Coca-Cola para generar dentro de ella una humedad del 100%. Entonces, aquí yo voy a echar un poquitico de casumina. Este es un bactericida. ¿Listo? Y vamos a poner la planta dentro de la botella para garantizar una humedad del 100% y así obligar a la planta en que eche nuevas raíces. Cuando la planta echa nuevas raíces, ya la sacamos del envase y la resembramos. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento para enseñarles a ustedes. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió la botella y se cortó. ¿Listo? Ahí se ve. La botella de Coca-Cola se cortó. Ya eché un poquitico de casumina. Y acá se le abrió un hueco con el soplete. A la tapa, a la tapa le abrimos el hueco. Aquí le abrimos el hueco. Para que podamos colgar la planta. Vamos a que este hueco esté un poquito más largo. Esto no puede ser tan largo. Vamos a ver si otra es más cortica. Esta la podemos colgar de aquí. Entonces, perfecto. Vamos a coger el alicate. Vamos a hacerle un buen ojalcito, un ojal. Para poderla colgar. Ya lo ponemos acá. Y vamos a amarrar con un poquito, con un alambrito. Vamos a cortarlo. Hagámosle por debajo al alambre, también un ojalcito, para que no se nos vaya a correr. Entonces, pegamos la planta. Un poquito, que quede un poquito encima de donde está la última hoja. Les cortamos aquí. Y aquí lo vamos a pegar con el alambre. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy pegando con el alambre? Es importante que la hoja nunca toque el fondo de la base de Coca-Cola o de la base de gaseosa, para que nunca aquí toque humedad, sino que quede aérea totalmente. Pero esa agüita que queda en ese envase, en ese lugar, hace de que la planta, hay que quitarle el ojal otra vez, para poderlo pasar por el hueco de la tapa de Coca-Cola. Entonces, esa humedad hace de que haya una humedad del 100% y nunca haya que remojar, sino hasta que nazcan las nuevas raíces, como les voy a mostrar ahorita de ejemplo. Entonces, pasamos la planta por el envase. Estamos buscando el huequito. Está como esquivo. Vamos a hacer lo siguiente. Que pase por este envase. Acá lo metemos. Ya está firme. Aquí lo vamos a meter por la tapa de Coca-Cola. Aquí ya está firme. Aquí ya la podemos tapar. Y ya le podemos hacer el ojalcito, para que no se vaya a caer. Ya le podemos hacer el ojal. Y ya la planta, ya la tenemos firme de la botella. Simplemente vamos a tapar el envase bien tapado. Y ya la planta quedó tapada absolutamente. Si vemos que quedó con agua en el lado donde estaba, ya lo vacié, para que no quede con agua. Solamente quedó en este alvéolo, en este alvéolo, el poquito de agua. Y ya la planta la podemos colgar en alguna parte, debajo de una mesa. Ya les voy a mostrar dónde las estamos colgando y para que vean el efecto que van teniendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger esta mata, que está totalmente, ya se le quitaron todos los pseudolvos traseros. Entonces vamos a arrancarla del todo. Mire la cantidad de raíces que tiene. Vamos a desinfectar otra vez la tijera. Vamos a desinfectar otra vez la tijera. Y vamos a quitarle absolutamente todas, todas las raíces. Porque ahí esas raíces no están vivas y no están de buena calidad. Entonces vamos a quitarlo todo. Vamos a empezar. 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 todo, limpiar muy bien la mata para que ustedes la vean que quedó absolutamente limpia. Quitamos todas las raíces viejas. Aquí esta planta puede que me hubiera brotado pero se iba a demorar mucho tiempo. Aquí se me despegó un pedacito. Esta mariposita está muy parcera conmigo. Este está ya cortado del todo. Ahorita los desinfectamos. Vamos a cortar estos. Hay unos que están secos. Estos secos los cortamos del todo. Estos también los cortamos, que son los más secos. Ahora vamos a quitar más todas las raíces. Miren que son pseudovulvos totalmente viejos, que aquí realmente normalmente van para la caneca. ¿Listo? Que nadie los quiere salvar. Listo. Aquí no sé si valdrá la pena. Vamos a cortar aquí otra raícita que hay. Aquí por todos lados una buena desinfectada. Aquí vamos a coger otra. Ya está desinfectada. Ya está desinfectada. Entonces vamos a proceder a amarrarla con otro alambre. Vamos a amarrarla. Vamos a coger dos o tres amarres. Vamos a coger dos y vamos a amarrarla. Que quede bien amarradita. Y otra parte aquí arriba. Aprovechemos y amarremos esta también de aquí. Lo importante es que ustedes, no sé si están viendo bien, es que quede más amarrado que encomienda Pobrava. Bien amarrada. Aquí estoy juntando el otro. El otro que se había soltado. Porque no importa. Aquí vamos a hacerle un doblez. Para que con el amarre la planta no siga para abajo. Y ahí ya queda amarradita. Y vamos a hacer otro amarre por aquí arriba. De estas dos plantas que queden las dos a la misma altura. Esta hay que ponerla. Está como... Vamos a hacerlo con estas dos que queden a la misma altura. Entonces vamos a amarrarla aquí. Bien apretado. Si quiere, lo podemos amarrar aquí. A los pseudobulos no les pasa nada. Entonces ahí ya la planta quedó bien apretada. Desinfectada. Entonces vamos a buscar. Cuando el recipiente aquí es tan ancho que ya no cabe, también lo podemos hacer. Ahí se me zafó. Se me zafó otra vez. Vamos a arreglarlo. Porque esto tiene que quedar perfecto. Ya. Ahí está. Cero agua. Aquí quedó listo. Ahorita vamos a coger una bolsa. Ojalá transparente. Donde le vamos a echar un poquito de casumín. No más. Y ponemos la planta en la bolsa. Y la cerramos herméticamente. Con otro pedacito de... Voy por ella. Con otro pedacito de pita, de cosita para amarrar. Acordémonos que nos quede sin tocar el fondo. Aquí hacemos todo el moñito. Repito. Esto es una idea de un estudiante de Alma del Bosque. Que nos dio esta idea. Y es fantástica. Aquí. Ya quedó supremamente bien amarrado. Vamos a... Y no tiene que entrar nada de aire. No necesitan que entre aire. Y ya la planta ya puede quedar aérea. Y ya vamos a abrir el ojal. Para ser colgada. Ya. Entonces aquí tenemos las dos técnicas. De cómo poner a enraizar los bulbos traseros de las plantas. Aquí estamos hablando de las catleyas. ¿Listo? Pero se puede poner a enraizar cualquier bulbo. Aquí. Ya vamos con estas plantas a ponerlas a enraizar. Entonces yo las estoy colocando debajo de las mesas. Ahí las coloco. Y aquí vamos a colocar otra. Y ahí quedan las plantas. Puede que duren de tres, cuatro, hasta seis meses en volver a verlas, en verle la raíz. Pero ahí nunca hay que volverlas ni a fumigar, ni a remojar, ni a hacer absolutamente nada. Entonces voy a sacar varios ejemplos para que vean los resultados de lo que estamos haciendo. Aquí les voy a mostrar esta planta. Voy a poner aquí. Voy a buscar en otra parte aquí. Más plantas. D. 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 Todavía no ha brotado. Aquí tenemos esta. ¡Ya! Esta que arranca. Por ahí en 20 días está de sembrar. Y tenemos esta. Todavía no ha brotado. Aquí ya está brotando. Dora, levante esta, por favor. Me la pones allá. Aquí vamos a ver esta. Todavía no ha brotado. Y son plantas que se iban a perder. Esos pseudobulvos traseros los íbamos a perder. Aquí está. Saquemos esta, Dora, que esta no brotó y se murió. Saquemos esta para mostrárselos ahorita. Aquí tengo esta. Tampoco ha brotado. Y esto es de paciencia. Pero estamos salvando plantas. De las que les mostramos, ya han brotado dos. Se me murió una. Y está por brotar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Les voy a mostrar el efecto de todo lo que ha pasado con estas plantas. Entonces vamos a mostrarle el sistema radicular nuevo de esta planta. Entonces, obviamente, la vamos a sacar. Uno, vamos a despegar la matera, la planta, y les voy a mostrar las nuevas raíces. Miren las nuevas raíces con su brote nuevo. ¿Correcto? Ya esta planta está de sembrar. Entonces, como se desmonta, se quita el ojal para poderlo sacar por acá la tapa. Tenemos la planta y ya la podemos sacar. Entonces, esta matera, ya hay que lavarla. Dora, la vamos lavando, por favor. Muy bien. Ahora ya podemos quitar. quitar, quitar otra vez los tutores con que amarramos. En dos partes. Ya la azafamos. Ya la azafamos. Y aquí ya tenemos la planta lista para ser sembrada con su etiqueta. Entonces, las ponemos acá. Las ponemos acá. Vamos a sacar esta otra. Vamos a volver a esta, esta. Esto quedó. Esta es la tapa de ese. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Zapamos. Esto. Aquí les quiero mostrar la nueva raíz que viene creciendo. Aquí viene creciendo la nueva raíz, muy pequeñita, pero ya es hora, ya la podemos sacar. Aquí vemos dónde se cortó la parte delantera de la planta y aquí estamos viendo dónde ya está volviendo a brotar. ¿Verdad? Se cortó un frente aquí y otro frente acá. Y ya viene brotando acá. Entonces, volvemos. Hay otra técnica o hay otro método más bonito que vi en una estudiante de Alma del Bosque que nos lo compartió. Y es ella. Ella lo que nos mostró fue muy bonito porque ella cogió una caja plástica. Esta aquí, cogió una caja plástica donde puso musgo sphagnum al fondo de la caja plástica. Encima puso una malla, una caja plástica de este tamaño, con tapa. Encima, una malla de gallina, digamos así, una malla de, si quieres, plástica o de alambre. Y encima pone los pseudovulvos arrumados, uno pegado. Entonces, cuando ella ve que ya brotaron con raíces, la saca a la caja. Entonces, así es más fácil porque le caben muchas plantas en un mismo sitio. Entonces, aquí ya tenemos el nuevo brote. Aquí lo vemos. El nuevo brote que nació en la matera con su nueva raíz. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de éxito. Ahora vamos a ver el de esta bolsa. Dora, ven porfa. Me la tienes aquí. O quítale el nudo, por favor. Esta es una planta que, cuando la metimos, estaba muy bien de hojas, pero no tenía nada de brote. Y mire los nuevos brotes de raíces que tenemos de esta planta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a quitarle, vamos a quitarle el alambre. Vamos a quitarle este segundo alambre. Y vamos a separarlo con mucho juicio para que no vamos a tener ningún problema de reventar las raíces nuevas, que hay que cuidarlas como oro. Entonces, aquí estamos quitando todos los alambres. Vamos a ir quitando con calma. Vamos a ir quitando con calma. Y aquí ya tenemos la planta para hacer sembrar. Conclusión. Ah, y esta. Vamos a ver un caso fallido. Entonces, el caso fallido, vamos a quitar para lavar, porque todas estas botellas las podemos reciclar. Esto se puede reciclar. Aquí está el alambre, lo vamos a quitar bien. Este lo vamos a azafar de aquí. Aquí porque es un... ¡Ay, no! Falso, con toda falsedad. Mira, mire qué buen éxito, mire qué bueno, qué bueno. Entonces, ya les va a mostrar. Voy a volver a taparla. Entonces, mira, voy a desinfectar esta tijera. Antes de... Vamos a desinfectar. Ya está roja, roja, ya está roja, roja. Ya está fría, ya. Está bien. Yo tomé la decisión de que... Y este era un caso fallido porque todo este pseudovulvo que está seco. Y aquí se ve que es la parte trasera del pseudovulvo. Pero no me había fijado en el otro pseudovulvo y viene brotando. Aquí vemos un brote nuevo. O sea, hay posibilidad. Entonces, vamos a cortar... ¿Está bien enfocado? Bueno, vamos a cortar aquí el pseudovulvo viejo y salvar este. ¿Ya lo puedo hacer? Entonces, esto se bota. Y aquí ya vemos que está totalmente sano. Está totalmente amarillo, verde, clarito. Perfecto. Entonces, vamos a volver a deshacer el... Afortunadamente, vamos a revivir el caso fallido. Entonces, vamos a poner esto para que la planta no coja de para abajo. Vamos a amarrarlo y vamos a desinfectar el nuevo corte que yo hice. Y volver a repetirle. No importa que se le eche casumín por todas partes. Miren, una vaina que... Vamos a amarrarlo. Bien amarrado. No importa que apretemos de más. A esos pseudovulvos no les pasa nada. Ya está. Vamos a... ¿Cuál me recomiendo? ¿Es esta? Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar el... A darle la vuelta otra vez. Para poderlo colgar. Amarremos... Se volvió ahí la mariposa. Ahorita nos va a volver a hacer la visita. Este es... Botémosle el agua. Vamos a echarle un poquito de casumín. Para que ya esté desinfectado el hábitat. Y vamos a taparla de nuevo. Ahí quedó perfecta sin tocar... Sin tocar el piso. Ya quedó lista para seguir creciendo. Pongámoslo en el sitio de ahorita. Por favor. Muy bien. Entonces... Eso es lo que les quería contar. Saber... Que hay muchas probabilidades... De que los pseudovulvos traseros... Todo esto... Al cual... Ya le quitamos... La parte delantera de la planta... La podemos... Botar todo lo que había en la... En la matera... Desinfectamos... Todo esto... Y así... Podemos seguir... De que esta planta... De la parte de atrás... Seamos capaces... ¡Qué belleza! Seamos capaces... De volverla... ¡Mire eso! ¡Qué belleza lo que está haciendo esa mariposa para ustedes! ¡Ah! Seamos capaces... De... Vamos a desinfectar la tijera... Seamos capaces... De lograr... Sacar... Nuevas plantas... Y así... Ser capaces... De reproducirlas... Desinfectar... 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 Total... Todos los cortes... Y obviamente... Seguir con este proceso... De volver a tapar... Voy a hacer este último... Para que por... Vean ustedes... Que todos... Se pueden organizar... Enderecemos esto... Aquí se me volteó... Entonces... Le pegamos otro... Para que no se vaya a voltear... Sin ningún problema... Siempre es mejor dos amarres... Entonces... Lo pasamos por aquí... ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡No! Que se me había caído... La mariposita... La mariposa... Nos está acompañando... Seguido... Yo... Hoy... Voy a ir a comprar... La lotería... Ya... Vamos a echar... Esta... Un vacío... Vamos a echarle... Casumin... Un poquito... Ya... Casumin... Ya... ¿Qué le pasó? Ahí sí... Vamos... Un cierre... Y ya quedó listo... Aquí... Ya tenemos la otra planta... Dorita... Llévala al sitio... Amigos... Gracias por... Por... Acompañarme en este video... Espero que te haya gustado... Espero que le des like... Espero que... Hayas aprendido... A cómo... Salvar... O rescatar... Plantas... Que ya se dan por perdidas... Y que puedas así... Aumentar tu colección... Y salvar... La planta... Que tanto quieres... Espero que nos sigas... En el canal... De que le des like... A este video... Y de que por favor... Te suscribas... A Alma del Bosque... Y te metas... A los cursos... De resiembra... De el... Qué plantas son ideales... En tu cultivo... De que... En tu zona de vida... En tu lugar de vida... Qué plagas... Enfermedades... Cómo se fertiliza un orquídeo... Te espero... En Alma del Bosque... Y únete... A los cursos de cultivo... Que estamos dictando... Semanalmente... Hasta pronto... Tres... 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 Tres...